Claro. ¿Sí? Sí, traidor. ¿Cómo es? Nah, se lo digo regresando. ¿A quién? Al traidor doble. ¿Qué le vas a decir? Traidor doble. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué? Hola, qué tal a todos, sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos Cuatro. Pues como vemos, Rome y Clovis están hablando de Lupillo Rivera. Clovis le comentó, oye, ¿y te vas a ir a despedir de tu amigo Lupillo? Rome le dice que sí, que sí se va a ir a despedir. Y después dice, sí me voy a ir a despedir del traidor. Voy a decir traidor, doblemente traidor. Luego le empieza a decir que no es cierto, no se va a despedir de Lupillo. Pero cuando regrese, sí le va a decir que es un doble traidor. Ya que no sabe perdonar. Dice que perdona, pero realmente no lo hace. Güey, ya vas a usar el... Así que pues, Clovis le dice que sí actúa como un niño chiquito, ¿no? Dice, sí, es un inmaduro este Lupillo. Es un inmaduro desde, bueno, a ver, inelamor inmaduro con las amistades inmaduro. Así que pues, Rome le empieza a dar una lista de todo inmaduro cuando se pelea inmaduro, cuando es el inelamor inmaduro, cuando está mal. Inmaduro en todo es Lupillo. Solamente cuando le conviene. Así que Rome sigue diciendo que es inmaduro, con las chicas, cuando le dicen que no, también se enoja. Inmaduro con sus amistades, porque inventa cosas sobre Rome y Clovis y sobre las situaciones. Así que pues, bueno, así las cosas. Antes de que empiece la gala, ya falta muy poco tiempo para que empiece. Inventa todo. Realmente Lupillo es un inmaduro. Que nos vemos en otro video. Adiós.